¡Ah! Este va a ser otro de esos videos polémicos. Pero está bien fomentar la discusión siempre que sea respetuosa, informada y de buena fe. Por eso hoy nos preguntamos ¿Por qué ha habido tantas dictaduras en América Latina? El tema de este video lo propuso David Cruz y lo votaron democráticamente las personas de la comunidad de Curiosamente que nos apoyan en Patreon o mediante el botón unirse. ¿Qué es una dictadura? En la antigua República de Roma, si pensamos mucho en Roma, se le llamaba dictator a un magistrado al que se le dotaba de autoridad especial para atender una crisis y debía renunciar al quedar resuelto el problema. Por muchos años no hubo dictadores hasta que un general llamado Sila tomó el poder por la fuerza y se nombró dictador. El otro fue Julio César, que se nombró dictador perpetuo hasta que lo mataron. En la actualidad le llamamos dictadura a una forma de gobierno autoritaria en la que el poder es ejercido por una sola persona o un grupo muy pequeño que actúa sin limitaciones y no tolera la pluralidad política. Diferentes autores definen el concepto de varias maneras, pero están de acuerdo en las siguientes características. Concentración de poder. Suele ser en una persona o un grupo como una oligarquía o una junta militar. Esto es posible gracias a que existe falta de democracia. Además de que no hay elecciones justas, en un régimen autoritario los gobernantes no rinden cuentas ni se ciñen al Estado de Derecho. Eso suele permitirles permanecer en el poder largos periodos. La falta de democracia es posible porque los dictadores aplican estas dos medidas. Supresión de la oposición. Las dictaduras no toleran los movimientos opositores, ni la crítica, ni la disensión y tratan de censurarlos, sofocarlos o erradicarlos por completo. Limitación de los derechos. Las dictaduras buscan reducir al máximo los derechos políticos de la ciudadanía, de manera que las personas no puedan participar de la toma de decisiones ni organizarse sin miedo a represalias. Todo esto se apoya en dos tácticas. Uso de la fuerza. Los regímenes autoritarios tienen de su lado a las fuerzas armadas que se encargan de encarcelar a los oponentes, dispersar manifestaciones, reprimir la libertad de expresión y, en general, usar la violencia para mantener el control. Propaganda. Un régimen dictatorial controla los medios de comunicación y los usa para promover la imagen de un liderazgo infalible y un culto a la personalidad. Si ves esas características, seguramente te será muy fácil atribuírselas a ese gobernante que amas odiar. Y es verdad que todos los gobiernos hacen propaganda, critican a la oposición y ejercen el uso de la fuerza, pero el sello de una dictadura está en la intolerancia. El gobernante critica a la oposición o la encarcela. ¿Se queja de que los medios hablan mal de él o les ordena que se callen? ¿Debate con los otros poderes o los elimina? El auténtico dictador ejerce un poder ilimitado y en América Latina hemos tenido nuestra buena porción de auténticos dictadores, de izquierda y de derecha. Para ser sinceros, de derecha unos cuantos más. Una dictadura de derecha busca proteger la propiedad privada y mantener a los ricos y poderosos en el control. Se opone a compartir la riqueza, a la ayuda social y a los derechos de los trabajadores, mientras que una dictadura de izquierda se origina en movimientos que pretenden repartir la riqueza y el poder y reemplazar a los poderosos con un sistema más equitativo, pero puede volverse tan autoritaria y aferrada al poder como la de la derecha. En Cuba, Fulgencio Batista llegó al poder mediante un golpe de estado y encabezó una dictadura derechista caracterizada por la corrupción, la ausencia de democracia, el sometimiento a los intereses extranjeros y la desigualdad económica. Cuando la revolución lo derrocó y llegó al poder Fidel Castro, este impuso un sistema socialista que, aunque aseguró acceso mínimo a los alimentos, salud y educación a pesar de la hostilidad de Estados Unidos reprimió los derechos políticos de la población. La estructura al mismo tiempo protege un modelo alternativo y limita la prosperidad de la isla. El régimen hizo permanecer a Castro en el poder por casi 50 años y se mantiene rígido incluso años después de su muerte. En Nicaragua, Anastasio Somoza dirigió una dictadura de derecha que heredó de su padre y abuelo. Gobernó mediante la tortura, represión, censura y el asesinato hasta que la revolución sandinista lo sacó del poder. Entre los dirigentes guerrilleros estaba Daniel Ortega, quien después ganó la presidencia y entre sus cinco periodos presidenciales ya lleva 26 años dirigiendo un régimen de izquierda que se considera dictatorial por los actos de censura, encarcelamiento de opositores y violaciones a los derechos humanos. ¿Y por qué son tan comunes las dictaduras en nuestra región? La verdad es que no son más comunes que en otras partes del mundo. África ha tenido una buena cantidad y también los países asiáticos. La vieja y civilizada Europa no se ha salvado de tener algunos de los dictadores más crueles, aunque se hagan llamar emperadores, führers o caudillos. Según los estudiosos, son dos las principales causas para que surja una dictadura en cualquier parte del mundo. Uno, una inestabilidad y desigualdad económica que provoca que la gente no vea mal el surgimiento de un hombre fuerte que prometa la salvación. Y dos, instituciones débiles y un estado de derecho frágil que no logran evitar que el aspirante a dictador se haga del poder absoluto. Pero ¿cuáles son las condiciones de los países de América Latina que han propiciado tanto economías disparejas como estados frágiles? En primer lugar, nuestro papel en la historia del colonialismo. Como naciones sometidas a los países europeos y luego independizadas, la historia colonial dejó efectos duraderos en las estructuras económicas, sociales y culturales de nuestros países. La explotación económica dejó desigualdades, pobreza y malestar social. Los estados coloniales impusieron divisiones artificiales, colocaron fronteras donde antes no había y crearon castas que podrían propiciar conflictos. Los regímenes coloniales suprimieron los modos de gobierno indígenas imponiendo nuevos que hemos batallado en adoptar. La colonia dejó un legado de autoritarismo. Los gobernantes coloniales impusieron un control vertical y limitaron la participación política, sentando un precedente para futuros regímenes autoritarios. En segundo lugar, el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina y su apoyo a regímenes autoritarios. Algunos ejemplos son las llamadas guerras bananeras entre 1898 y 1934, en las que Estados Unidos intervino y ocupó países de América Central y el Caribe para favorecer los intereses de empresas como la United Fruit Company. Entre otros, afectaron a Panamá, Honduras, Nicaragua, Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba, en donde los norteamericanos apoyaron económica y bélicamente a los gobiernos que les resultaban favorables. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos respaldó regímenes autoritarios y anticomunistas en la región a costa de las instituciones democráticas y los derechos humanos. En 1952, en Guatemala, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado y el gobierno autoritario de Carlos Castillo Armas, y a sus sucesores durante décadas, como los crueles dictadores Carlos Arana en 1970 y Efraín Ríos Montt en 1982. En los años 70, Estados Unidos financió y se alió con las facciones de derecha de países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y creó la Operación o Plan Cóndor, que fue una campaña de represión y terrorismo de Estado para controlar a América Latina con la justificación de combatir el comunismo. Esta operación, iniciada por la CIA, apoyó a la dictadura militar en Brasil, la dictadura cívico-militar en Uruguay y favoreció las dictaduras de Alfredo Stroessner en Paraguay, la de Hugo Banzer en Bolivia, la de Augusto Pinochet en Chile y la de Jorge Rafael Videla en Argentina. Desde 1946, el Ejército de Estados Unidos administra la Escuela de las Américas, una institución que ha adiestrado y entrenado en métodos de tortura, asesinato y represión a miles de represores de toda Latinoamérica. El exceso de concentración de poder no es siempre tan evidente. En México, por ejemplo, tuvimos el régimen del PRI que gobernó por 70 años y fue llamado la dictadura perfecta, porque simulaba ser un sistema democrático y que tuvo episodios terribles, como el ocurrido el 2 de octubre de 1968. Estados Unidos presume ser ejemplo de democracia, pero su modelo promueve la concentración de poder político, económico y mediático en grupos muy reducidos. Dice Noam Chomsky, la forma más eficaz de restringir la democracia es transferir la toma de decisiones del ámbito público a instituciones que no rinden cuentas, reyes y príncipes, castas sacerdotales, juntas militares, dictaduras partidistas o corporaciones modernas. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? La solución es compleja, porque, después de una crisis o conflicto, con tal de evitar más violencia, la gente suele buscar a líderes fuertes para traer orden, pero las soluciones rápidas suelen ser malas para la democracia. Lo que se debe hacer, sin prisa y con constancia, es fortalecer los derechos de los ciudadanos, incluidos los de organización y participación pública, democratizar las instancias de interés público y privado, fortalecer las instituciones y transformarlas para que respondan a los intereses de la gente y no de una élite, promover la libertad de prensa, la diversidad de opiniones, y al mismo tiempo, mejorar la equidad económica y no tolerar la corrupción. Finalmente, promover el conocimiento y la imaginación para darnos cuenta de que la concentración de poder no es inevitable, sino que otro mundo es posible. ¡Curiosamente! Nos encantaría ver tus reflexiones respetuosas y honestas en los comentarios. Si te gustó este video, puedes apoyarnos para hacer más haciendo clic en el botón Unirse y participar en la elección de temas. Además, tu nombre puede aparecer en los créditos. No te olvides de suscribirte y presionar el botón Me Gusta.